¿Eh? ¿Eh? ¿Ves? ¿Puedo mirar? ¿Puedo mirar, eh? Eso ya se lo ha hecho lo de dos. La mamá y sale ella. A ver qué le sale. A ver qué le sale. A ver qué me la digo. Puedo en dos para que salga la mamá y la mamá. A ver, ya está, ya está poniendo cara. No, no. NVEN ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!